Internacional, Australia. Primera procesión eucarística en 10 años en la Universidad de New South Wales. Después de 10 años, la Sociedad Católica de esta Universidad de Australia celebró el pasado 2 de octubre la primera procesión eucarística. La manifestación pública de fe, extraña para algunos miembros de la comunidad educativa, fue una oportunidad para difundir la buena nueva de Jesús y su amor por todos, según comentó uno de los estudiantes. La procesión fue presidida por el padre Gustavo Criollo, capellán de la Universidad, religiosas de las hermanas fraternas, un grupo de seminaristas y cerca de 50 estudiantes. Partió del patio central de la Universidad, donde se celebró una eucaristía campal y llevó la presencia del Santísimo Sacramento por los caminos del campus, con todos los elementos para dar dignidad al rito, palio, ornamentos, incienso y oraciones. La gran mayoría de los transeúntes se refirieron positivamente al acto religioso y comentaron sobre la importancia de las manifestaciones de fe y su bienvenida en las instituciones universitarias. Solo unos pocos miembros de la comunidad expresaron algún rechazo a la presencia de los católicos.